Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las cinco en punto y esto es Ahora Noticias Express. El sistema estatal DIF llevó al municipio de Emiliano Zapata la caravana Día de las Madres, a las que asistieron mamás de 13 municipios. La presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, las convocó a respaldar siempre a sus hijos y ser un buen ejemplo para que cuando crezcan, integren una sociedad justa y sin violencia. La Universidad Politécnica de Tlaxcala se ha consolidado en los últimos años como una de las mejores instituciones de educación superior que conecta a sus egresados con los sectores estratégicos que potencian la economía de la entidad, como son la industria automotriz y químico. A pocos días de que comiencen los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica 2019, Tlaxcala alista a sus mejores atletas para la justa deportiva. El taekwondo estatal estará representado por 60 deportistas, un registro superior al del año pasado, informó el entrenador Ricardo Guerrero. Este miércoles fue activada una ficha roja contra Emilio Lozoya Austin por parte de la Policía Internacional Interpol como alerta para la búsqueda y localización del exdirector de Pemex en 190 países. Trabajadores argentinos efectuaron hoy su quinto paro nacional en rechazo a políticas económicas del presidente Mauricio Macri desde que asumió el poder en diciembre de 2015. La huelga general se extenderá por 24 horas y fue convocada por la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores de Argentina. La medida incluye la suspensión de actividades comerciales, educativas, bancarias y paro total del sistema de transporte público. Hasta aquí la información, pero en una hora lo espero con más noticias. Gracias. Buenas tardes.